Virgo, ¿en qué te favorece? Te favorece precisamente hablando del planeta Marte que va a entrar esta tarde en la constelación de tu espalda, la constelación de Leo. Marte que es el impulsador detrás de la espalda de los Virgos, es como tener empuje, es como que alguien viniera por detrás y soportara cuando tú te vas a caer y a derrumbar. Imagina unas manos del planeta Marte soportando, Virgo, tu espalda para que no caigas, pero también dándose ese empujoncito que falta para que Virgo actúe. Así que tienes las dos versiones de la influencia de Marte, el empujoncito que hace falta para actuar, pero también alguien que soporta tu espalda recta allí para que no caigas en desazón. Por supuesto que cuando Mercurio retrora del día 7 eso es completamente distinto, pero hablamos, Virgo, de los astros de hoy. Soportadito para cambiar de trabajo si quieres, soportadito para hacer una propuesta con apoyo en lo que son sociedades y asuntos legales, pero también con apoyo familiar. Cosa que le hace falta mucho a los Virgos, que son los que tienen que firmar los cheques o suscribir el dinerillo para el resto de la familia. Así que la divinidad te soporta, que no es lo mismo que decir que tu pareja te soporta. Porque cuando la divinidad te soporta, querido Virgo, eso significa tener apoyo a las espaldas.